Sueño, que sueño, que tú, tú es flamengo como tú, sin saber lo llevas dentro. Sueño, que sueño, que tú, tú es flamengo. Sueño, que sueño, que tú, tú es flamengo como el sol, las aves son como tú, sin saber lo llevas dentro. Sueño, que sueño, que tú, tú es flamengo. Tu ayuncia de la flamengo, sueño, que despierta el ángel, que no te quede dormido. Tu ayuncia de la arena, grita, se dirija, grita, No se diga que no se muera de pena, mi música canta el oro en el corazón, porque mi música es un regalo me dio. Sueño, que sueño, que tú, tú es flamengo como tú, sin saber lo llevas dentro. Sueño, que sueño, que sueño, que tú, tú es flamengo. Sueño, que sueño, que tú, tú es flamengo como son las aves son como tú, sin saber lo llevas dentro. Sueño, que sueño, que tú, tú es flamengo. Sueño, que 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 sue Diciendo que eres bien, que el que no me cae me duerme, dame tu amor, señor, que no tenemos que sentir, y para estar, ay, 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 yo veo que con esas cosas no veo, que la promesa de tu boca si me daba yo me la creo. Yo veo que con esas cosas no veo, que la promesa de tu boca si me daba yo me la creo. Diciendo que eres bien, que la promesa de tu boca si me daba yo me la creo, que la promesa de tu boca si me daba yo me la creo. Diciendo que eres bien, que eres bien, que eres bien, que eres bien. Y que samba en la bitch de quien me doy, y que elarioro rojo, y que el einzige rojo د dimensión. Jesús le bendice. Tenía una bandera Tenía una bandera Con un letrero que dice Que viva Juana la bichueca Con un letrero que dice Que viva Juana la bichueca ¡Cuánto abrazo para él! Razón de sufrir de impaciencia Al venerte esperante No sabré de mi cabeza Soledad que abundan Ese mundo sin amor Que de mi vida no cae Cuando te manché No encuentro la razón No encuentro el fin con la ilusión 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 Lead en el cielo ¡Chantar el fin con la ilusión mondial ¡Cond�uda el fin con la ilusión! ¡Condra! ¡Muchísimas gracias!